Adiós ingrata, ya ni daste junto al mar Me abandonaste porque no pude volar, ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tu no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto, triste mi dolor Se va, se va, mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa, en mi por siempre existirá Se va, se va, a cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar ¡Quíbrala, quíbrala! ¡Quíbrala, quíbrala! Me abandonaste junto al mar, me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tu no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto, triste mi dolor Se va, se va, mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y sus caricias y su sonrisa, en mi por siempre existirá Se va, se va, se va, se va, a cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar ¡Quíbrala, quíbrala, quíbrala! Se va, se va, se va, se va, a cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar Jamás han de acabar Se va, se va, a cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota jamás han de acabar Jamás han de acabar Jamás han de acabar Jamás han de acabar ¡Gracias!